Hola amigos y amigas, hoy hablaremos sobre los pueblos fenicios. Los fenicios eran de raza semita y procedían de caldea. Reducidos a un territorio estrecho y cerca de las costas mediterráneas, se dedicaron a la navegación. Encontraron en el mar un medio de vida, ya que se convirtieron en grandes marinos y comerciantes. Un espacio geográfico estratégico. Los fenicios habitaron la región comprendida entre las costas del Mediterráneo Oriental y los montes del Líbano. Esta zona corresponde a la parte noreste del Asia Menor, ocupada hoy por Israel, Siria y Líbano. Su territorio era pequeño, algo más grande que la región del Callao en nuestro país. Por el norte y el este limitaba con Siria y los montes Líbano. Por el sur con Palestina y por el oeste con el mar Mediterráneo. Su espacio geográfico estaba surcado por ríos que originaban valles estrechos. Las ciudades de Araf, Trípoli, Biblios, Beritos, hoy Beirú, Sidón, Tiro, etc. ocupaban las desembocaduras de los ríos y constituían puertos de gran movimiento. El medio geográfico, la cercanía al mar y la existencia de maderas como el cedro, utilizado para la fabricación de barcos, hicieron que los fenicios desarrollaran exitosamente el arte de la navegación. El sistema político fenicio. La organización política fenicia era descentralizada, debido a que los pobladores se agrupaban en ciudades, estados, como Biblios, Sidón y Tiro, que eran a la vez puertos. Estas ciudades-estados muchas veces rivalizaban entre sí. Los fenicios tenían gobiernos monárquicos, pero los reyes no ostentaban el poder absoluto, ya que los comerciantes más ricos integraban un consejo que limitaba el poder del monarca. Sus ritos religiosos y el culto a los dioses, estaban subordinados a los intereses sociales y económicos de cada ciudad. Entre los años 1200 y 800 a.C., los fenicios desarrollaron una talasocracia, es decir, un dominio económico sobre los mares. Esto les permitió controlar comercialmente el Mediterráneo y actuar como intermediarios entre distintos pueblos para el transporte de materias primas y productos elaborados. En la zona donde se asentaron los fenicios, los valles eran pequeños y se encontraban aislados unos de otros por las montañas. Debido a ello, establecieron ciudades cerca de la costa e independientes entre sí. Los fenicios fueron grandes artesanos, pues fabricaban telas, joyas, perfumes, vidrio y cerámica decorada. Obtenían la lana de Mesopotamia y de Egipto, lino, colmillos de marfil y piedras preciosas. En su territorio abundaban el cedro y el ciprés, con cuya madera construyeron los barcos que impulsaron el comercio. Fueron intermediarios comerciales entre distintos pueblos, lo que los llevó a expandirse a través de tres sistemas. Las concesiones, las factorías, las colonias. Las concesiones, eran barrios dentro de ciudades de otros reinos, en las que los fenicios tenían permiso para residir. Las factorías, eran depósitos custodiados donde almacenaban las mercaderías que iban a intercambiar. Se utilizaban además para aprovisionar y reparar las naves fenicias. Las colonias, no tenían una población permanente, aunque los pobladores nativos eran asimilados como trabajadores. Las colonias, eran poblados sometidos, fundados en lugares alejados y con menor población, como Cartago y Utica, en las costas africanas. Los fenicios intercambiaban diversos productos, como maderas de cedro y ébano, plumas de avestruz, pescado salado, cerámica, vinos, aceite, miel, caballos y lino. También se dedicaban al comercio de esclavos. ¿Sabías que los fenicios debieron buscar una manera de asentar datos de las mercaderías que se compraban y se vendían? Para ello idearon un alfabeto fonético, en el que cada signo representaba un sonido. Este alfabeto fue tomado por los griegos, quienes le agregaron las vocales y que ha sido la base de los alfabetos modernos. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal.